Primero necesito un precisión de strike Y ahora es... Voy a caer aquí ¡Bajaron los dos! ¡Uy, yo voy! ¿Donde? 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí no hay liana! ¡Que vergue! ¡Vamos subiendo ya un rato! ¡Eres mi perro! Por aquí hay uno, por aquí hay uno, por aquí hay uno, por donde estoy subiendo yo hay uno Me rompí el escudo y me escapé No tengo ganas Me robé tu asta, loco Me estoy quemando, me estoy quemando mierda, es esta arma Loco, últimamente a las... A las de termita Puta, me tienen harto, bro ¿Estás abajo? Sí, 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 ahí abajo estoy buscando ¿Hay más, está acá arriba? Sí, sí, ahí uno arriba Ya, yo lo maté el de arriba, loco ¡Eh! ¡No, no sé, otro vas, aquí, otro vas! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Moreste! ¡Tomá! No sé quién más queda Sube, sube los tiros No, ya no puedo ¡Qué, hermano! ¡Ya lo sé! Serios Qué bien, papá ¡No! Hijo de puta Casi nos matan los dos Ya, ya Mata que por aquí había gente Acá Brother, brother Acá hay full cosas, blanco Lo que puedas, lo que puedas ¿Quién pide replay el Thor? Jódete ¿Dios misiles? La de siempre Loco, este también Votálos, votálos ¡Ah, yo tengo full! ¡Llévate estos dos! Quería jugar como el Diego A ver, Diego, ¿puedo? No sé para dónde ir, la verdad Voy para acá, lo que hay más cobertura Me cague, loco Le gané a pistola Es lo que te digo Que le queden humillan Sí, es humillante Es humillante Sí, tenía una AN Es lo que por acá Nos vamos a encontrar gente, maricón Este, loco Ese campo En el que ganamos Vea, aquí Ahí había uno Que se bajó Al frente, al frente Al frente, gente ¿Sabes que le puedo dar ese camión? Sí, 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 le puedes dar Sí, le puedo dar Sí, 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 sí Destruido, destruido, destruido Uno menos Otro menos Si, si, si Otro menos Dale, por atrás, por atrás, mete por acá, mete por acá Mete por acá, mete por acá, mete por atrás Sí, 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 sí Hay más gente ahí Sí, sí, ya se lo he visto Véan ese, es un misil Ahí está, ahí está, ya lo vi, ya lo vi Deja si le puedo dar No, eso ocultó No, de esa casa no lo sacan nadie, maricón No, son dos, son dos No, vete, vete, vete Te acabo, te acabo, te acabo, te creo Tengo caja de chapas, ¿lo concesitas? No Dale Eh, dile el poder que te dé los misiles que guardo Dele, ahora sí voy a usar otros misiles Ah, bueno, está atento el torde Vean, 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 así te va a ser Ya no está callado como tonto Ven acá, ven acá para comprarles, ven acá para comprarles a los manes Hay un rey aquí a la derecha Ya le vi, ya le vi, ya le vi ¿Le diste? Es un cabrero, es un cabrero No Bajado, muertos O sea, eh, bien profe, bien Yo aprendí de Johan, porque Johan me manda a matar y es que no juego bien Sí, me da miedo capaz, me está mandando alguien ya mía Loco, ahorita contigo se porta como se portaba con nosotros, loco, es que brother es así, asado Después te dice, loco, juego, le mato a la mamá y a la abuelita, así de semana Si tu mamá está muerta, la levanta y la vuelva a matar, dices Sí, 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 es que la desentierra, maricón Oye, voy a comprarle algunos de estos manes, loco, damos un rato Le levanta y la vuelva a matar, dices Oye, pero este lugar está... Te están cazando, te están cazando Te están cazando Yo sé, yo sé, yo sé A ver, dale, 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 compra, compra, compra rápido, loco Compra, 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 compra O sea, estos manes de acá no son, loco, no son esos manes de allá, son otros que están por aquí en algún lado Voy a comprar otra caja de chapas, ahora sí Piso, del piso uno Por acá a la derecha hay uno Bien, tortilla Eh, Pujolstor, dame su dinero Oh, Michael, bota tu dinero ¿Sabes cómo robar tu dinero? Y acá acá te dejé el mon Con cuadrado, loco, eh, seleccionas ahí con cuadrado Es tu dinero, eh, Tor Cover me, someone Yo tengo un clúster, yo tengo un clúster No encuentro una arma mejorcita por aquí Toca coger esta casa de ley, loco Aquí hay gente, loco, vamos a matar tus manos ya Vamos, vamos, vamos Hay un man aquí, loco, aquí a la izquierda Man Ahí salió, salió No, está por aquí Que no, está por aquí Está aquí, loco, yo lo había matado ahorita Sí, sí, sí No, no, en serio, no le vi, loco Yo vi a otro No, sí me dijo, pero yo pensé que habrá de otro, loco Yo digo aquí, wey, man Ok, sí, tenemos zona, tenemos zona, ven Eh, bueno, ya Ustedes están allá, estás con él, Tortas Estás con él Tortas, estás fuera de zona No, estoy en la zona No, estás fuera, ah No, no, Tortas, tú estás fuera de zona, mira Estás fuera de zona, mi joven Sí, sí, tranquilo, tranquilo, que yo avanzo despacito Él está avanzando con la zona No, no, me vayas por fuera, no vayas por fuera, Michael Acúntate, mi Acúntate, a cubierto, a cubierto Creo que aquí a la derecha hay alguien, ojo Uy, ojalá que la ganemos Podemos ganar, podemos ganar Yo tengo un ataque aéreo, loco Yo voy a tirar Michael, ¿por dónde estás yendo? Ven más acá Uy, quién abrió Qué susto, marica Qué susto Me asustaste Estoy nervioso O sea, es mi perro Bien, bien, bien Me ha gustado Coge lo que tiene, coge lo que tiene Cluster, closer, closer Pero no sé dónde mandarlo Con la zona, con la zona Yo voy a lanzar el mío Lánzalo Yo voy a lanzar el mío ya, ya Bótalo Mira a tu izquierda Ok, a la derecha, gente Tu derecha, tu derecha Muerto Ya vi, ya vi, ya vi Está acá, está acá Yo estoy viendo por izquierda Yo estoy viendo por izquierda Nos quedan solo dos, loco Tres, de hecho Tres, tres, tres Si boitee a alguien, si boitee a alguien Si boitee a alguien, si boitee a alguien, ya está Falta gente, estoy en zona, estoy en zona Ahí también Están por acá, están por acá Ahí les vi, están por aquí, están por aquí Marca tomate Se movió Ya le vi, ya le vi Ya, se muro, se muro, se muro, se muro Cada uno, cada uno, cada uno vivo Retrocedan, retrocedan Uy, me sigo, me sigo Todo bien, todo bien, retrocede No sé por donde está viniendo Ya, lo vi Bien, Thor Last kill Thor, último kill de la partida otra vez Que bien, mi perrito Sos un crack, mi perrito Bien, bien, bien ¿Veis jugando con el Mike? Oye, la primera partida de Michael es esta, Marito Déjate de norte Hice una retirada, por favor Michael, graba el equipo Grábelo, súbelo Chuta a mi con el chapo, loco ¿Qué es el chapo? El, el Juan Fire, el Juan Hpitor, hijo de puta Mucha, dos, mal donado El micha, ponte el micha Qué bien, carajo Oye, este Thor se mandó nuevos killsazos, loco O sea, mi amigo de Thor es killsazo Déjate de notas A ver cuánto aquí decimos 14, 6, 7 y 0 Oye, mataste 6, Thor Bien, bien Bien Unas palabras, mi estimado Pug A ver, lo único que puedo decir Es que ya no puedo revivir No, no, no te he escuchado yo Repítelo Te reto, te huevas Ah, ¿qué? Te huevas a repetirle que naciste entre los muertos como Dios Jeje, que reviví entre los muertos como Jesús Porque Dios me dio la bendición para matar a todos los bancos que están en este pueblo Que poeta, carajo Hijo de poeta